Ah, oh, 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 oh Te había contado un cuento, a ver si lo entendemos Tengo un objetivo claro, y es como es de esto ¿Quieres mi concierto? Toma el número, llama Pero no me ofrezca promo, vamos a hablar de pasta Que llevo tres añitos, pero ha sido en Granada Que aquí al buen rollito ya se la mancha la cara Que somos amiguitos, pero te apuñalan Hablas mucho por el Facebook y poco a la cara Tanta falta de respeto, tanto chulo, tanto enchufado Tanto mamoneo, tanto lamezculo Me gría escuchando tropa por la noche extremo duro No soy tu calor, rollo, esto toma por culo Otro año, mismo festival, los mismos cuatro Cuanta gente buena, ni a torcer su brazo Quédate con el cariño y vuelve cuando quieras Cabronazo, el cariño no me llena la nevera Comprende que no entienda Llega la noche en blanco y no encuentro ni una tienda Que regale sus prendas Tampoco veo garitos que regalen la cerveza Pero si a muchas artistas atrayendo clientela Cobrando cuatro pelas, o ni eso, vaya mierda Me cago en sus muelas, no apoyas ni a los colegas Un discazo por diez euros, les parece caro Mejor siete por la copa y sesenta por el gramo La granada batalla Y nadie prende la llama La granada batalla Pero aquí nadie hace nada Yo busco gente que me aporte, que parta Que me reconforte, que no me ponga trampas Que no me venda corte Que juegue bien sus cartas, que pierda un poco el norte Que le guste la farra y que escriba bien mi nombre No hables a mis espaldas, si no será tu muerte Palabra, te coseré los labios boca cabra Habrá cadabra, yo sigo con mis macarras Con mi garganta, cantando de cada barra Quieres vivir de esto, sin los contactos Sin presupuestos, sin hacer pactos Solo tus textos, que son abstractos Poco correctos, como artefactos Que al tacto, simulan el sexo No sé cómo se hace, lo suelen llamar clase A mí me sale innato el fato al escuchar la base Tendrá distintos nombres, los mismos pretendientes Tú lo llamas flow compadre, yo lo llamo duende Suelo caer, siempre en los mismos errores Me matan mis amores, se me secan las flores Quemo los días, los junto por montones Vivo en una agonía en compañía de ratones Malditos roedores, sé bien que esta es la mía África del norte es el sur de Andalucía No debí decir esto, me cogerás manía Prefiero llevar un burca al traje de tu cofradía La granada va a estallar Y nadie prende la llama La granada va a estallar Pero aquí nadie hace nada La granada va a estallar